El 22 de octubre de 2012, Jack Bussey miró por la ventana de la casa de sus padres durante el clímax de la tormenta Sandy, en la costa de Nueva Jersey. Vio algo terrible. La casa de los vecinos flotaba sobre una marejada que había desbordado la bahía de Barnegat e inundado la zona. En una pausa de la tormenta, con el agua hasta las rodillas, caminó hacia lo que quedaba de la casa de su vecina Kathy. La llamó a gritos entre el rugido del viento, pero ella no respondió. Así que regresó a su casa. Sin embargo, al confirmar que Kathy no se encontraba en su casa, Bussey salió nuevamente y encontró a Kathy sobre una tabla de madera que había sido parte de una puerta de la planta alta de su casa. Sabía que vendrías por mí, le dijo ella. Es la naturaleza humana, ¿cierto? explicó Bussey, cuando se le preguntó qué lo había motivado a regresar. Brindamos protección unos a otros. Los actos heroicos nos muestran la compasión del ser humano. La Biblia nos relata el mayor acto de compasión, el de Dios, al enviar a su Hijo Jesús como Salvador de todos. Reconózcalo hoy para tener una vida abundante y próspera.